Ahora se sabe que hasta un 40% de los indocumentados en Estados Unidos entraron al país con una visa legal y luego se quedaron en el país convirtiéndolos en indocumentados. Es una cifra sumamente alta. Balvino Avilés habló con una de estas familias y nos explica qué pasará con ellos. Balvino, cuéntanos. Buenas tardes. Mirka, buenas tardes. A mi espalda se encuentra el edificio federal de migración y es a este lugar donde muchos vienen a pedir una extensión para su visa cuando se quieren quedar más tiempo. Pero muchos no lo hacen y pierden así su estatus legal. Tengo una profesión de médico en El Salvador. En mi país hay muy pocas oportunidades de trabajo. Ahorita actualmente trabajo en una compañía de mudanzas. Edward entró vía aérea a este país con una visa de turista en el año 2000. Vine tres veces a pasear y ya la cuarta vez tuve que quedarme por acá. Así como Edward, el Departamento de Seguridad Interna estima que de los 11 millones de migrantes que buscan legalizarse con una reforma, más de 4 millones ingresaron con una visa legalmente a los Estados Unidos. Todas las personas que estamos acá anhelamos esa reforma. Ahora políticos en Washington como autoridades migratorias piensan mejorar el control para quienes ingresen con una visa a este país. Que esta obsesión por la seguridad fronteriza no llegue a puntos demasiado extremistas. Para este activista, la negociación de una reforma migratoria ha puesto aún más sensible el tema, donde turistas cuando ingresen o salgan del país tendrían que poner huellas biométricas, incluyendo la lectura de la retina de la persona. Estamos llegando a un punto donde se está apretando el pescuezo de las libertades civiles. Expertos aseguran que también el otro efecto será en las embajadas en los países de origen donde la persona solicita la visa, ya que los requisitos serían aún más estrictos. Mirka, volvemos contigo. Muchas gracias.